¿No estaba arrepentida, emocionada? No. ¿Quién te ha pedido disculpas públicas? No, ella ha pedido disculpas públicas acaso porque a nosotros se nos ha mojado, se nos ha golpeado, se nos ha tenido más de 13 horas dentro de una comisaría. La represión tiene que ver con el miedo. Ellos actúan con miedo. Si tú tienes miedo, quiere decir que ellos te están llamando. Trae mala educación, ¿cómo se siente? ¿Alguna vez que les llegue a ellos? ¿Alguna vez que les toque? Tanta repres, tanta violencia, tanta cocasia. ¿Cómo se siente ahora? Toma, toma, toma. No hay un dicho más facho que pon la otra mejilla. Eso lo inventaron los que tienen la maneja. El control remoto universal que puede apagar la tele o encender la repres. Porque es fácil santificar la autoridad cuando la autoridad hace tu voluntad. Y es re fácil hablar, calmado y tranquilito, cuando nadie tiene amenazado a tus hijos. Como los dirigentes de la Conapacho, la gente de Mississippi que no quiso negociar. O los trabajadores de Banefe que ganan 50 lucas mientras que el basco gana N. Yo hago rap rebelde, este es mi malenve. Canto incansablemente cuando atacan a mi gente. Clase dirigente que nega tus derechos lucrando con tu colegio como Mónica Jiménez. La educación es un derecho humano. La calidad no debe depender de tu salario. No es tan complicado, no es tan rebuscado. Hasta el cabro de octavo básico lo tiene claro. Tantas fichas que le ponen al orden porque cresta. Y tanto miedo a la protesta directa. Decir la verdad sin una sopa de letras. Y ponerle el cascabel a esta gata concerta. Que les molesta, que les incomoda. Que el hip hop crezca y no haya pasado de moda. Que griten voz alta lo que ha sido murmullo. Que canten las micro y que rayen todos los muros. Esto es para los que no se venden ni las venden. Y si es que pierden, siempre aprenden. Pa' los que saben que ni lo sé ni leje. Cambianá hasta que el humbro no se despeje. Pa' la pingüina genuina que puso fina. Tanta mentira y se tiró a la piscina. El H2O en la cara de esa hipócrita. Vale por dos toneladas de lacrimógena. Y la ministra salió mojaita. Bautiza con agua bendita. Música bonita que la hizo buena. Cabra chica rebelde, te ganaste un tema. Me mojan a mi guacho, mojamos de vuelta. Guanaco, balazo, jarrazo en la jeta. La marcha, la mecha, la toma, la huelga. Violencia, violencia, venga de donde venga. No me vengáis a mí con media tinta. Que te hago bailarín con la media finta. Pinta, vos la lleváis. Leru, leru. Por ti, por mí, por todos mis compañeros. Y que querían que agachara la cabeza. Y regresara pa' la casa con la cola entre las piernas. Por la arrogancia de una vieja que no escucha ni entiende. Y que corta la conversa prepotentemente. ¿Qué más quisiera que tenerla al frente? Le lanzaría algo mucho más fuerte. Agua estancada del zanjón, de la aguada. Mezclada con mesas de negociación. Traicionadas. La metería en una microespajo. Pa' que la insultara mientras la canto queteando. Después un par de tates quietos, yema, toma. Y a la celda sin comida. Y para más de seis horas. A ver si todavía muestra esa sonrisa. A ver si todavía actúa como una dama. A ver si con eso tiene ganas de conversar. Pa' aceptar que al final le digan que no sabe nada. Estamos hablando de una lucha justa. Pero lo tratan como si fueran basura. Y después hablan de respeto y orden. Con estándar doble. Como el tribunal pa'l pobre. Y este gobierno de chicle mediocre. Sigue destinando un 10% del cobre. Al presupuesto militar pa' comprar aviones. En vez de pagar mejor a los profesores. Yo soy de acción, además de pensamiento. No acepto que no pisoteen los derechos. Así que si no quieren escuchar la voz del pueblo. No vengan después a decir que somos violentos. Me mojan a mi huacho. Mojamos de vuelta. Guanaco, balazo, jarrazo en la jeta. La marcha, la mecha, la toma, la huelga. Violencia, violencia. Venga de donde venga. No me vengáis a mí con media tinta. Que te hago bailarín con la media finta. Pinta. Vos la lleváis. Leru, leru. Por ti, por mí. Por todos mis compañeros. La educación es un derecho humano. La calidad no debe depender de tu salario. No es tan complicado. No es tan rebuscado. Hasta el cabro de octavo básico lo tiene claro. Sí, es tan pobre. Lleu, leru. Lleu, leru. en sus comunas de origen, para tener una casa digna, a los que pasan despidiendo y contratando para no pagarles sus derechos laborales, para ello esta canción, para ello esta canción. Esta lucha es una lucha del pueblo chileno, no solo de los estudiantes, no solo de los profesores, sino que del conjunto de la sociedad, el conjunto de la sociedad que está sufriendo por el actual sistema educativo, un sistema educativo mercantil, que nos convierte en mercancías más transables en el mercado y dejamos de ser personas. Por lo mismo compañeros, tenemos que seguir movilizados, seguir levantados hasta que este gobierno y el parlamento decidan escucharnos.